Las pequeñas celebraciones que llevamos a cabo todos los días hacen que segreguemos endorfinas en nuestro cerebro que regeneran las células neuronales. La salud de estas células contribuye a la sensación de felicidad vital. Celebrar la vida un poco cada día ayuda a que cada vez más sintamos un mayor estado de felicidad global. Amigos, esta es la octava y última jornada del Camino Santiago en bici, desde Ávila. Aquí estoy con mi amigo Alfredo, que está ajustando su bicicleta. Buenos días, último día hoy. Pues esto se acaba y ya mismo estamos en casa. Este es un mariquita y no quiere que vayamos a Finisterra, pero bueno, yo tampoco voy a ir solo. Un abrazo para todos. Mamá, José, Chicho, Manolo, Marta y todos los sobrinos y cuñadas. Dentro de poco estaré con vosotros en Córdoba. Así que, vuestra salud, sigo comiéndome este chocolate con churros. Venga, hasta luego. Hola, de nuevo. Desde que empecé el domingo pasado, ya son casi diez días, no creo recordar. Hoy, en la última etapa, solamente me quedan 35 kilómetros, bueno, la que iba a ser en solitario. He conocido a japoneses, burgaleses, coreanos, argentinos, austriacos, suizos, alemanes. En fin, esto es la Torre de Babel. Y toda la gente, bueno, pues tiene ganas de hablar, tiene ganas de compartir. Hoy creo que va a ser el día de hacerlo en solitario. Y un poco retomar el asunto de por qué inicié el Camino de Santiago. Como podréis ver, este es el auténtico Camino. Un camino que a veces con bicicleta se hace complicado, pero bastante más bonito que el de la carretera. Aunque a veces no haya más remedio que utilizarla. Pues mi hijo tiene un agujero. Oye, que se lo ama. Oye, que se lo ama. ¡Oye! Brindemos por la vida, porque la vida nos lo da. Brindemos por la vida, porque la vida nos lo brinda. ¡Escuchalo! Y es que solo depende de ti, cogerlo con las dos manos. Brindemos mientras exista él. ¡Vámonos! Brindemos por la vida. Oye. Papá, papá, papá Que nunca fuiste así Papá, papá, papá Que mi vida todavía está Papá, papá Todos, todos Lo más lindo de mi vida Aunque no te lo diga Hasta luego ¡Ven camino! Hola familia El Camino 2015 está llegando ya a su final Desde que empezamos en Madrid Hasta ahora han pasado 10 días Y vamos a ver Más de 11 veces Ahora estoy aquí en el monte de Luzo Es una temperatura fantástica Y bueno Aquí tengo unos amigos Hola Para las familias de Córdoba ¡Buen camino! La vida nos lo brinda bien Y es que solo depende de ti Cogerlo con las dos manos Mientras exista ¡Vámonos! Por la gente que va de cara Por tus cuentas de palabras Brindo por ti Por las finas y avenidas Que van de regreso a casa Brindo por ti Por el tiempo que se consume Ese que no se resume Brindo por ti Por los hijos de tus hijos Y los hijos de sus hijos Brindo por ti Y el que la vida nos da Ya lo carasco Y el que la vida nos da Quiero que la vida nos da Mira, la vida nos da Ya llegaste Te llegué, ya llegué Te llegué Y además filmando Tengo una manita con la otra Ya está Pero está Joder Y es que solo depende de ti Cogerlo con las dos manos Mientras exista ¡Vámonos! ¡Vámonos! Me estoy emocionando. Y yo solo, yo solo. Que sepas que aquí también hay otra. Mira, mira, yo también tengo. Venga, venga, Nicolás. Que no he salido a pena, que no soy yo. Un abrazo, un abrazo, un abrazo, un abrazo. ¿Machote? Está malo, malo, malo. Gracias, espérate, un abrazo. Ahí está para el cojito, para el cojito. Gracias, espérate. Los corazones sin relleno, por la gente todoterreno, brindo por ti. Por los que abrazan su pasado, pasaporte para su paso, brindo por ti. Por los que hablan sin hablar, con miradas de complicidad, brindo por ti. Brindemos por la vida, porque la vida nos lo da. Brindemos por la vida, porque la vida nos lo brinda bien. Y es que solo depende de ti, cogerlo con las dos manos mientras exista. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Por la gente que va de cara, por tus cuentas de palabras, brindo por ti. Por las finas y avenidas que van de regreso.